Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy SEVGG y os traigo una noticia súper interesante y súper importante para la comunidad de Wild Rift, especialmente la comunidad occidental de Europita. ¿De acuerdo? Comentaros que hasta la fecha, pues desde que salió la fase abierta, por así decirlo, sí que hemos tenido un montón de ligas y de torneos en Europa, en Españita, ¿de acuerdo? Pero oficiales como tal, realmente tan solo la Liga Salvaje y algunas palabras del circuito Tormenta, sí que había como cierta mano de Riot, pero no había competiciones 100% Riot, oficiales y tal. Sí que es verdad que en el sudeste asiático, esas se hay con series, sí que parece ser que eran oficiales de Riot, básicamente eran torneos en los cuales cada país asiático tenía como su competición tocha del fin de semana, se hicieron una especie como de torneos de pretemporada, que en este canal pues analizamos un poco y ahora más adelante están haciendo los torneos. Pero vale, en Europa hemos tenido bastantes torneos internacionales como The Purge, World Series Europa, ahora mismo no me sale ninguno más, pero bueno, a nivel nacional hemos tenido un montón también, WLS, Interclubes, la Liga Salvaje, digamos lo más importante, pero lo dicho, no teníamos lo que es una competición 100% oficial. Pues finalmente esto va a cambiar, tenemos las Wild Rift Origins Series que acaban de ser anunciadas y que en este vídeo vamos a hablar un poquito de ellas. Antes de seguir, me gustaría que vieses este vídeo. This top lane has been destroyed the entire game. ¡No! Bueno gente, os ha gustado el vídeo, creo que da bastante hype. A mí me ha gustado mucho, ya no solo por la competición, sino por todo lo que va a mover. ¿De acuerdo? Varias organizaciones van a despertar de su letargo. Comentaros que esta competición está enfocada a Europa, Norte de África, países cercanos a Turquía, incluido Turquía, y países cercanos a Rusia. Con lo cual tenemos un territorio muy grande en el cual vemos que va a haber un montón de equipos participantes. Tened en cuenta que equipos de España se van a enfrentar a equipos de Turquía, de Norte de África, de un montón de sitios. ¿De acuerdo? Con lo cual va a ser bastante interesante descubrir nuevo talento. Comentaros que el formato de este torneo van a ser clasificatorios abiertos a principio de mes. ¿De acuerdo? De hecho el primero es el 5 de junio. Y posteriormente, de los que se clasifican de ahí, comentaros que se van a ver 8 brackets. ¿De acuerdo? De los cuales en cada bracket se podrán clasificar 2 equipos. Esos 2 equipos clasificados de 8 brackets formarán una especie de torneo final en ese mismo mes de 16 equipos. ¿De acuerdo? En función de cómo quedes en los qualifiers y cómo quedes en esos torneos final, ganarás una serie de puntos. Esos puntos serán súper importantes para lo que sería el torneo final, 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 digamos de estas Origin Series. Que serán, en principio hemos entendido, unas series presenciales. ¿De acuerdo? Porque ponía offline, con lo cual eso significa presenciales. Comentaros también que hay un price pool que aún no se ha definido cómo se va a dividir. Pero sería un price pool de 300.000 euros. Con lo cual yo creo que empezaremos a ver movimiento. Bueno gente, me parecía interesante comentaros un poquito por encima lo que sería la página web. En la cual tenéis un montón de información y algunas curiosidades. En primer lugar, vemos que las redes sociales son las mismas que las de Wild Rift. A excepción de las de Twitch, que sería Originseries-en. Eso significa que tenemos un canal oficial de retransmisión de esta competición en el idioma in anglosajón. Bueno, comentaros que estaría bien aquí que todos apoyásemos la creación de este mismo canal. Pero para el idioma castellano. Estaría bastante bien apoyar a los casters de Españita. Y que tuviesen su propio canal oficial donde apoyar nuestro idioma natal. Cositas. Comentaros que también aparece a grandes rasgos cómo funciona el formato del torneo. De acuerdo, los qualifiers, los finales. Eso ya hemos comentado. En noticias tenéis un poquito también la presentación del torneo. Bien resumida. Y vamos a lo que nos interesa. Vamos a irnos a lo que serían los qualifiers. El primer qualifier que hemos comentado que se jugaría en junio. El 5 de junio. Le damos a apuntarnos. De acuerdo. Y nos sale esta pantalla. Vale. Que me recuerda bastante a lo que sería el diseño de la SL. Supongo que habrá aquí una pequeña colaboración. Empieza el 5 de junio. De acuerdo. A las 3. Siendo el check-in súper importante el miércoles 2 de junio. Hay algunos requisitos que hay que cumplir. Lééoslo bien, por favor. Que luego no haya sorpresas. Para empezar. Tienen que ser mayores de 17 años los participantes de este torneo. Ten en cuenta también si sois residentes de los países aquí citados. Vale. Que son los países al fin y al cabo que ya hemos comentado. A los que va enfocado la competición. Y pues bueno. Se diría una doble eliminación. De acuerdo. Es decir. Si os eliminan en el primer partido. Pues aún tendréis una oportunidad de clasificaros al final. Pero por un camino más difícil. Sería un BO3 los partidos. Vale. No es un BO1. Con lo cual vamos a ver bastantes partidos. Todos los campeones son permitidos. Draft pick típico. Con los bans. Y ese tipo de cositas. Que sepáis que los puntos. De acuerdo. Los tenéis aquí puestos. También hay un PDF con todas las reglas. Y lo dicho. El primer y segundo puesto. Se clasifican para las finales. Y de paso ya aseguran una buena cantidad de puntos. Y luego el resto de participantes ganan estos puntos. Que se tendrán en cuenta mucho más adelante. Comentaros que hay un Discord. Vale. Del cual ya os podéis unir. El Discord oficial de las Origin Series. Y pues bueno. Vemos aquí más datos. Podemos ver en la parte de reglas. Lo que sería el PDF. Con. Lo tengo por aquí abierto. Aquí lo tenéis. Con todas las reglas en inglés. De acuerdo. Podéis. Si tenéis cualquier duda. Bueno. Yo recomiendo que lo leáis entero. Pero si tenéis cualquier duda. Pincháis sobre ese. Digamos. Esa cosita. Esa cosita de regla. Y os la leéis bien. Más cosas. Podemos ver ahora mismo. Los equipos que están inscritos. Vale. Interesante. Vemos que charcutería. Team. Ya está apuntado. Y lo he dicho. Tenemos una gran variedad de equipos. Porque son un montón de regiones las que entran. Bueno gente. Espero que os haya molado un poquito la presentación. No quería digamos. Dar mucho a la brasa. Pero bueno. Ahora un poquito quería dar mis pensamientos. Acerca de la competición. Es la competición. Es la competición que necesitábamos ahora mismo la comunidad de Wild Rift. Y yo como creador de contenido estoy súper contento. Porque vamos a pararnos a pensar un momentito. Tenemos una prize pool importante. Tenemos una competición oficial. Pues es el momento de que las organizaciones tier categoría mundial se empiecen a mover. Digo yo. De acuerdo. Pasó lo mismo con Valorant. Yo creo. Pues creo que ahora mismo va a pasar algo parecido en Wild Rift. Es decir. Sí. Hemos visto organizaciones súper importantes a nivel nacional aparecer ya. SK. En el caso de Alemania. Team Queso. ¿Vale? Pero con este tipo de prize pools quizás es el momento de la aparición de G2. De Fnatic. Y todo este tipo de clubes tan tochos. De todas formas es una suposición. Pero desde luego movimiento va a haber. Ahora todo el mundo va a querer organizarse un buen equipo. Un buen roster sólido para competir. Simplemente presentaros a nivel de España. Los tres candidatos. El top tres de equipos. Que yo creo que van a hacerlo muy bien. ¿De acuerdo? Recordad que tenemos la Liga Salvaje. Que es la Liga donde están los mejores equipos de España. ¿De acuerdo? Es verdad que los equipos más flojitos quizás estén ahí ahí. Con equipos que quieren aspirar a esa Liga Salvaje. Pero bueno. Tenemos una Liga bastante bien asentada. De las cuales creo que tenemos dos o tres equipos muy potentes. Que creo que en Europa van a dar que hablar. En primer lugar Team Queso. Ya incluso ya ha ganado algún torneo internacional. Es un roster muy sólido. Un club muy serio. Con muchos recursos. Que creo que van a dar bastante guerra. En todas las competiciones internacionales. Comentaros también que Vampire también nos ofrece un equipo bastante sólido. Muy tocho. Y que pues lo he dicho. Creo que también lo va a hacer muy bien. Y pues luego el tercer y cuarto puesto. Vamos a decir dos más si os parece bien. Quizás sería ese UCAM junto con Clash. Que son equipos que también con cierta veteranía. Sobre todo UCAM. Ha tenido una progresión bestial. Y ahora es uno de los equipos más sólidos de Españita. Tened en cuenta que estos equipos. No solo estos. Sino todos los españoles. Porque es un Open Qualifier. Es decir. Hasta Banana Julio. Nuestro queridísimo Bananita. Van a estar ahí compitiendo seguramente. Intentándose meter en lo que sería esa clasificación final. Puede que tengamos sorpresas. ¿De acuerdo? Y la gracia un poquito es saber cuantos equipos españoles se pueden colar en esa clasificación para ese torneo final. Bueno gente. Pues con esta competición empieza el show de verdad de Wild Rift. Empiezan de esta forma a aparecer figuras que se quedarán ya un poquito para la historia. ¿De acuerdo? Y es un momento muy bonito en el cual yo creo que va a haber un montón de un montón de un montón de un montón de movimiento. Ojalá que alguna organización me llegue con un plato de chuletón y me diga. A Sheps, haz cositas con nosotros. Estaría bastante guapo. Pero bueno. De todas formas yo estoy muy contento como estoy. Con vosotros. ¿De acuerdo? Porque la verdad es que me lo paso súper bien haciendo contenido de Wild Rift. Y estamos siendo bastante regulares. Con lo cual. Para mí es un logro muy importante. Lo he dicho gente. Si os ha molado el vídeo. Compartidlo. Dadle like. Activad la campanita. Suscribiros. Ese tipo de cositas. Porque me hacéis puto padre. ¿De acuerdo? Un besito a todos. Y nos vemos en próximos vídeos de Wild Rift. Chao.